El Danim está en el centro de Curitiba y ofrece alojamientos elegantes e instalaciones modernas. Se encuentra a pocos pasos del principal distrito comercial y cuenta con gimnasio, servicio de lavandería y conexión wifi gratuita. Los alojamientos del Danim Hotel tienen buena iluminación y suelos de madera. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión portable y cama de tipo sommelier. Las suites son amplias e incluyen una zona de salón comedor independiente. El Danim Hotel Curitiba alberga un bar y un restaurante. Por las mañanas se sirve un desayuno buffet que incluye fruta fresca, zumos y panecillos. Además, el hotel tiene una ubicación céntrica a pocos pasos de varios bares y restaurantes. El hotel se encuentra junto al famoso Teatro Guaida, a un calle de la calle peatonal y a solo 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional Afonso Pena. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.